¿Quién es Ricardo Centurión, el objetivo del Toluca? Todo apunta a que Ricardo Centurión se convertirá en el nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca para la próxima temporada. Así lo dio a conocer el propio jugador quien reveló el interés de la escuadra mexicana, y en particular de Ricardo Lavolpe, su director técnico. El centrocampista de 26 años llegaría proveniente del Racing Club, club en donde precisamente comenzó su carrera, donde ha demostrado interesantes cualidades hasta ser considerado uno de los mejores del fútbol argentino. Sin embargo también ha sido protagonista de polémicos momentos que le han costado fuertes críticas e inclusive ser relegado del primer equipo. Lo anterior ocurrió hace unos meses tras un encontronazo con Eduardo Coudet, estratega de Racing, quien al mandarlo a la cancha a intentar darle indicaciones recibió un empujón del jugador, situación por la que fue marginado del primer equipo. Me hago cargo de las pelotudeces que hice, la mejor decisión es que me vaya afuera, agradecido a los clubes de Argentina que me quisieron, pero lo mejor es irme afuera, le pido disculpas al hincha argentino por no darle todo el fútbol que le podía dar, declaró para Fox Sports. El guachiturro pudo desempeñarse como volante por las bandas o enganche, después de su primera etapa con Racing, pasó por Geona, Sao Paulo de Brasil y Boca Juniors. Con este último a pesar de demostrar un gran nivel estuvo constantemente en el ojo del huracán, lo que afectó para que la escuadra Chenet se decidiera no hacer válida la opción de compra. Ahora buscará una nueva oportunidad en el fútbol y lo hará de la mano de Ricardo Lavolpe, quien buscará incorporar a Centurión pese a su polémico historial. El Toluca es una opción, estoy analizando porque me lo pidió Ricardo Lavolpe, ya hablé con Fernando Tobio que está allá para saber un poco más de cómo es todo, para un jugador es bueno tener opciones, te rompe la cabeza, estamos viendo, pero lo más cercano es México. Se habló del Necaxa en algún momento pero era todo mentira, puntualizó. Y es así que Ricardo Centurión cada vez más cerca, en la primera instancia el argentino sonó para Necaxa, luego para Xolos, pero las opciones reales que tiene el habilidoso futbolista son Toluca y Atlético San Luis. El campeón del ascenso MX tiene chances concretas para hacerse de sus servicios, aunque como ya lo habíamos mencionado, ha trascendido que Centurión preferiría recalar en la disciplina de los Diablos Rojos, aunque todo dependerá de cómo transcurran las negociaciones. Al jugador le complace más ser parte del equipo de Ricardo Antonio Lavolpe, por lo que esperará en estos días recibir una llamada de él o de la directiva para cerrar su fichaje. De lo contrario, se irá con el recién ascendido el San Luis, según comentaron medios en Argentina. Luis Fernando Díaz en la mira del Toluca. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca está buscando hombres para reforzar su plantilla, sobre todo en la mitad de campo para adelante. A pesar de que el semestre pasado hicieron un esfuerzo económico importante para atraer foráneos, sin embargo, además de Ricardo Centurión, otro de los nombres que están en la mente de Ricardo Lavolpe es el colombiano Luis Fernando Díaz. El atacante colombiano de 22 años se encuentra militando actualmente en el Junior de Barraquilla de su país, sin embargo, de acuerdo al periodista argentino Nahuel Ferreira, el jugador estaría buscando salir de la institución para este mercado de verano, y a pesar de que tiene varios destinos posibles, en Toluca le han hecho sondeos al jugador. De igual forma estuvo en la carpeta de River Plate en Argentina, quien el pasado mercado lo buscó, pero no pudo concretar su fichaje. Esta opción sería la primera del jugador, pero al momento no ha vuelto a hacer una oferta por él. La misma fuente establece que ha sido ofrecido a Boca Jr. sin respuestas al momento, sin embargo, por detrás aparece la opción de los Diablos Rojos. Por otro lado, lo cierto es que el equipo del Toluca estaría en peligro de tener una sobrepoblación de extranjeros, razón que lo obligaría a desprenderse de varios de ellos en verano, para hacer espacio a los nuevos fichajes. Entre ellos estaría Pablo Barrientos, pues el P2 es sondeado por la Universidad de Chile, mientras que el delantero Enrique Triberio llegaría a la Unión de Santa Fe en Argentina. Pasando a otra noticia, los Diablos Rojos del Toluca dejaron ir a tres campeones, y es así que el equipo de los Diablos Rojos del Toluca pueden estar arrepentidos de dejar marchar a tres futbolistas colombianos, que les pudieron haber ayudado durante el presente campeonato. De forma increíble, la directiva no ha tomado las mejores decisiones en cuanto a las salidas, y las contrataciones, pues es algo que la afición escarlata le ha criticado a los altos mandos. Durante los últimos años, al final del semestre, los aficionados han vuelto a tener la razón. Tres futbolistas que se han marchado a la institución se han ido para ser campeones en otros clubes, tal vez no como piezas fundamentales, pero es un hecho que han sido parte de los trofeos que han ganado esos equipos. Fernando Uribe, el delantero colombiano que anotó 61 goles en tres años con el equipo rojo, se marchó apenas en el 2018 al Flamengo de Brasil, equipo con el que se ha hecho del Taca Río y el Campeonato Carioca en el 2019. Por otro lado está el caso de lateral, también colombiano de 26 años, Cristian Alexis Borja, quien apenas para este semestre se marchó del Toluca para llegar al Sporting de Lisboa de Portugal, y recién llegado se ha hecho este 2019 con la Taca de Portugal, venciendo al Porto, con lo que demostró su valía dentro del terreno de juego. Y por último está el caso más polémico, pues se trata del extremo derecho colombiano Luis Quiñones, quien estuvo en el Toluca en el 2018, y el equipo rojo deseó no hacerse de su carta que estaba cerca de los 5 millones de dólares. Ahora puede ver cómo levanta el título de la Liga MX con los Tigres de la One, equipo que incluso se sorprendió de ver cómo los escarlatas dejaban pasar la opción de compra. Surge la polémica en el Toluca, pues al parecer el Toluca amenazó a Juvenil para que no firmara con los Tigres. Según Televisa, el Juvenil Adrián Mora fue amenazado por el Toluca por firmar contrato con Tigres. Hace una semana se dio a conocer la noticia de que el Toluca olvidó renovar el contrato del Juvenil Adrián Mora, mismo que al quedar libre firmó con los Tigres. Bueno, pues los Diablos Rojos del Toluca no se quedaron con los brazos cruzados, y decidieron amenazar al futbolista para que se quedara, pues había perdido unos cuantos millones de dólares. Resulta que el joven Adrián Mora, defensa central formado en las Fuerzas Básicas de Toluca, decidió firmar un nuevo contrato y así desvincularse de los choriceros luego de que el equipo olvidara renovarlo. Esto fue error de Jaime León, director deportivo a quien se confió y terminó perdiendo una promesa del fútbol mexicano. Previo a que el futbolista se fuera con la selección mexicana sub-22, el representante le recordó a Jaime León que el contrato estaba a punto de expirar, por lo que le pidió se le aumentara el salario, pues el directivo de Toluca se le olvidó y cuando reaccionó, Mora ya había llegado a un acuerdo con los Tigres por un mejor salario. Jaime León se volvió loco, pues perdió a un jugador formado en la institución y que en una futura venta habría sacado varios millones de dólares. También, según se expone en el diario deportivo Récord, el Toluca consiguió el teléfono del representante del futbolista y comenzaron a reclamarle por conseguirle un nuevo equipo. También le llamaron a Mora y lo amenazaron. La discusión subió de tono ya que Jaime León prometió acabar con la carrera del juvenil, si no volvía con los Diablos Rojos. El problema es que el contrato está hecho y su regreso a México tendrá que reportar con los regiomontanos. La semana pasada la directiva de Tigres informó que no había firmado a ningún futbolista, pues hasta que terminara el torneo se iba a enfocar en los refuerzos. El tema es por ahora que el joven no lo pueden ver ni en Pitura en el Toluca, los choriceros aún buscan la posibilidad de recuperar al juvenil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!